Y como cada semana tenemos este segmento de particular interés para muchas de las personas que viven aquí en esta frontera de Ciudad Juárez y El Paso, Texas, que estamos hablando de tecnología. Muy buenos días, Mike, ¿y cómo estás? Muy buenos días, Ale, contento de estar aquí contigo como cada semana. Fíjate que el día de hoy te traigo un tema que más que pues así innovador, tecnológico, es para divertirnos. ¿A poco no cuando eras pequeña disfrutabas de construir cosas con Lego? No sé si estés acostumbrada a esta marca de bloquecitos para construir, que bueno, era muy divertida, no sé tú, a mí me encantaba construir todo tipo de cosas. Ese como que era más enfocado para los niños, yo me acuerdo, sí había para las niñas, pero a los niños les gustaba más jugar con Legos, ahora ya es más pareja la cosa, tanto niños como niñas. Sí, hay Legos de niñas y hay casas de muñecas y todo, están increíbles. Así es, entonces está muy divertido para las niñas de hoy en día, nos vienes a platicar entonces un poquito más de esto. Así es, pues fíjate que a mí me gustaba mucho construir con Legos, sin embargo, bueno, los Legos son juguetes muy caros y durante mucho tiempo tenía que ahorrar para poder adquirir algún set así pequeñito. Pues el día de hoy eso ya se terminó, las barreras de construcción de Legos han acabado porque Chrome nos presenta un nuevo proyecto que se llama Build with Chrome con el que podemos accesar al mundo de Legos completamente gratis. ¿Qué es esto? Bueno, esto es un espacio virtual con el que podemos ver todas las piezas que existen de diferentes Legos y construir nosotros lo que queramos. Y esto, bueno, se puede compartir en internet para que las demás personas vean lo que hemos creado alrededor del mundo. ¿Cómo la ves? Oye, está divertido, interactuamos alrededor del mundo con las redes sociales, me imagino. Así es. A través de las redes sociales y aparte, mira, en estos días, Mikey, lo que vemos de diferencia en nuestros tiempos, que no estamos tan viejitos, pero si hay una diferencia, es que ahora los niños de hoy, pues ¿qué es lo que utilizan para divertirse? Las tablets. Así es, o los videojuegos. Y los videojuegos. Entonces, si tú, el niño, aparte de le gusta todo esto de construir con Legos, pues ya lo tiene dos en uno. En la tablet, descarga esta aplicación y ya se puede poner ahí a construir, entonces me parece bastante divertido y entretenido. Así es, de hecho, fíjate que no tiene que descargar absolutamente nada directamente desde el explorador. Lo único que tienes que hacer es entrar a buildwithchrome.com y ya tienes ahí a tu alcance todas las piezas de Lego de todos los colores, de todas las formas, para que tú puedas construir lo que quieras. Y si tú, por ejemplo, a ti no te tocaron los Legos cuando eras chiquito y es la primera vez que vas a entrar a este maravilloso mundo, tienes ahí una serie de tutoriales para que poco a poco te vayas acostumbrado. Bueno, a la vista isométrica también ahí de que ya ves, a veces es difícil ambientarse a ver en una computadora ese plano así como tridimensional. Ahí te van enseñando paso a paso, hay diferentes, ¿cómo se dice? retos, retos para que tú vayas cumpliendo y vayas subiendo de nivel. Obviamente todo interconectado a las redes sociales, lo puedes compartir ahí a Google Plus directamente. En fin, está divertidísimo. Yo ya estuve un buen rato ahí jugando y me la he pasado muy, muy bien. Oye, no, pues más al alcance todavía de las manos porque muchas veces a lo mejor nos limita la aplicación o el costo de una aplicación. Así es. Entonces es totalmente gratis. Gratis, gratis. Nada más entras al navegador de Chrome y ya lo descargas. Y le pones buildwithchrome.com y ya. Y ya, así es todo. Y puedes accederlo desde tu tablet, desde tu teléfono inteligente o por supuesto desde tu computadora o laptop. Así que allá lo saben, buildwithchrome.com, pónganse a jugar con esos Legos, está muy divertido. Muy bien, Mikey. Oye, es fin de semana ya y a todas las señoras nos toca divertirnos, pasarla bien. Se me hace que me están hablando para ir a desayunar, ¿sabes? Si tú te quieres quedar, yo te invito a que nos acompañes. Yo te dejo a que te quedes aquí y disfrutes tu momento. Perdón, tengo mucha hambre, me voy a ir a desayunar. Ok, provecho, provecho, porque yo también voy a disfrutar mi momento, pero en compañía de mi compañera Citlaly. Pásale, Citlaly, pásale, por favor. Vente, Piti, vamos a desayunar. No, 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 es mi momento, es el modelo de la semana. Todo lo que estamos buscando toda la semana. Así es. El modelito que tenemos los viernes. ¿Cuál tenemos el día de hoy, Ale? Vamos a ver a este chico guapísimo que se llama Eric Thomas Decker. Él es nuestro modelo de esta semana. Ana, obviamente, teníamos que hacerle un homenaje a estos jugadores de fútbol americano que poseen unos cuerpos impresionantes. Ay, ya, ya. No nada más tienen cuerpazo aparte, es muy ágil, es deportista. Él nació el 15 de marzo de 1987, apenas para nosotras dos. Oye, apenas está jugando en los broncos en el 2010, o sea, ni siquiera tiene tanto. Y ya mira nada más qué cuerpazo. Todo un profesional, así es. Y lo vamos a poder ver este Super Bowl, este domingo, si a usted, señora, le encantó. Y a este chico, pues nada más sintoniza el Super Bowl del 2014. Oye, aparte también es béisbolista. O sea, no nada más juega en los broncos, sino que también juega en Minnesota béisbol. Oye, todo es una estucha de monerías, este chico. Mira, si me voy a ver yo. Junto a él. Mira, le gusta patinar. En unos años. Le gusta patinar, le gusta esquiar y es amante de los deportes extremos. Todo un buen taco de ojo para ver este domingo, señora, se lo repetimos. Si a usted no le gusta tanto el fútbol americano, pues de perdida eches el taco de ojo ahí con estos. Con este muchachón y con todos los otros guapotes que de seguro van a estar guapísimos y bien fornidos el domingo en el Super Bowl. Así es, señora, y con estas imágenes nos vamos a una pausa y volvemos con más aquí en el cafecito de la mañana.